Ánimo de Saltota en Barcelona que dejó atrás lo que fue la victoria sobre Liga de Quito y ahora piensan en su choque frente al conjunto morlaco este sábado en la capital Azuaya. Barcelona retornó a las prácticas en la cancha alternal este año monumental luego de la última victoria ante Liga de Quito. Los dirigidos por Guillermo Almada se encuentran motivados. No, nunca, creo que son resultados que nunca piensas, ¿no? Siempre tratas de ganar, de poder ganar 1-0, 2-0, pero un resultado abundante creo que te da confianza, te da ganas de seguir trabajando mucho más para seguir en el objetivo que nosotros tenemos. Deportivo Cuenca es el próximo objetivo. Va a ser fundamental para nosotros, va a ser un partido difícil como todos los que hemos jugado en la altura. Por ahí si bien es cierto los resultados son el reflejo que por ahí nos cuesta un poquito en la altura pero vamos a tratar de hacer trabajos para tratar de sumar, tratar de hacer un buen partido y traer esos tres puntos que son vitales para nosotros. Osvaldo Tilson Minda cumplió con su suspensión y podrá ser tomado en cuenta para el encuentro ante los Morlacos. Jorge Villasís, Más Deportes.